Buenas tardes chicos. Buenas tardes señorita. Bueno, ahora vamos a tomar asistencia. Gácula. Presente. Cante. Presente. Carabunda. Presente señorita. Pantámonos. Presente. Obro. Obro. ¿Dónde son? Falta señorita porque su abuela está enfermita. Bueno, ahora vamos a buscar el libro en la página 69. Vamos a aprender a atravesar paredes. Vean. Señor, duerme. No se puede ir a dormir. Por favor, oro. Acá no es para dormir. Es para estudiar. Yo primero quiero atravesar la pared. Yo segundo por mi regan. Yo tercera por mis poderes. No, no, no. Yo tengo una idea mejor. Que pase el primer plan. No, 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 no. No. Vendore. ¡Gracias!